Brainiac Beats Bueno Meli, nos pregunta desde Berlín Claudio Muñoz Fuentes ¿De qué forma puede lograr contactos, lograr espacios o muros para exponer su obra? Porque cuando empezaste tú, ¿cómo surgió la cosa para exponer? Pues yo empecé de forma sencilla, que era pintando la calle. La calle es la que nos daba la publicidad suficiente para acceder y llegar a todo el mundo. Era tu manera de exposición. Claro, era la calle. Por eso yo llegué a pintar tantos sitios, porque la calle fue la que ofreció un público que siguiera mi trabajo. Así empezó todo en la calle, luego en las redes sociales. ¿Cómo haces para exponer en diferentes sitios, en diferentes espacios? Pues de poco en poco. La primera vez que yo puse una exposición mía, individual, fue en Sires, en un pueblo aquí de la provincia de Jaén, a la entrada de la sierra, donde fue mi primera exposición. Y fui con una amiga que trabajaba en la Universidad de Jaén y llevaba mi obra para exponerla allí. Que íbamos todos en la vaca del coche sujetando los cuadros por el aire. Fui desde Linares hasta Sires con el brazo fuera sujetando el cuadro que hace un montón de frío y el brazo se me durmió. O sea, así fue mi primera exposición. También tenemos que pensar una cosa, tenemos que empezar desde abajo. Hay mucha gente que quiere ya llegar y triunfar y exponer en la mejor galería del mundo, en la mejor galería de su ciudad. O sea, imposible, es imposible. Y además te digo una cosa, estamos a 2017 y mi primera exposición en Linares fue este año. En una galería de Linares, en una galería de Linares de verdad. La primera vez ha sido a primeros de este año. O sea, fíjate todos los años que han pasado desde el 95 y que ojo un spray y pinto en la calle. Bueno, y tu primera exposición totalmente tuya que va a ser en París. Claro, y eso ahora también en París. Fíjate el salto que doy ahora, que mi primera exposición en Linares ha sido este año. Y este mismo año tengo mi primera exposición en París, al lado del centro del Museo Pompidou. Esa va a ser mi primera exposición individual en París, o sea, lo más grande. Y para eso que ha sido, tuve que ir a Siles, tuve que exponer en colectivas. Hice un espacio en mi casa, que era la casa pintada. Hice un espacio expositivo para gente que quisiera exponer en mi casa. O sea, hay que empezar. Hay que trabajar mucho y siempre insistir y jamás rendirte y tumbarte. Si no hay que seguir, seguir, seguir. Porque yo ahora mismo me pongo en París, pero eso no quiere decir que yo haya triunfado. No, no, yo tengo que seguir trabajando, aprovechando que yo llegue a París para que mi obra sea la mejor obra que he hecho hasta ahora y para llegar a la siguiente exposición. Y eso es trabajar. Solamente puedo decir eso, que quien quiera exponer en un sitio que le guste, que trabaje y ya llegará. Pero la base es que al principio, pues cuesta mucho trabajo. Por supuesto que cuesta mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Hay que luchar, tener tesón, machacar y sacrificar muchas cosas. Pero así es. Yo quería hacerte otra pregunta también, que nos la hace Marina Aguilar, desde Vinares. Que le gustaría saber si alguna vez has incluido en tu obra algún verso, una crítica social o qué ideales y sentimientos o sueños tienes para dibujar. O sea, ¿qué es lo que hay realmente debajo de cada obra de Vela? Sí, pues mira. Te digo que, hablando desde Vinares, por ejemplo, o en muchos sitios del mundo, todas las cosas que yo he pintado han tenido un mensaje. En Vinares hay muchos murales, en contra de la comida basura, en contra de la guerra, de la maldita, guerra de Irak, de esa gran mentira también que nos meten. Pues todas esas cosas siempre han tenido un muro y más cosas. Luego hay momentos también, o sea, todos han tenido un mensaje, pero luego hay momentos también en los que tú dices, ¿qué quiero pintar? Pues quiero pintar lo que me apetezca. Quiero disfrutar. No solamente quiero dar un mensaje social, sino que solamente quiero dar mi mensaje. O que a veces, como me gusta decir, a veces no busco el mensaje, sino el mensaje soy yo. A veces no tienes que buscar nada, sino solamente hacerlo. Y cuando lo haces, tú das un mensaje. Y de eso me trata. Lo que estoy preparando ahora mismo, yo me siento súper feliz trabajando en esa libertad, creando formas, creando líneas, haciendo retratos, utilizando expresiones. Y eso a mí me flipa. Pero sí, ética social siempre lo he hecho. Sueño, todos los sueños los he cumplido. Y ahora los sueños que voy teniendo los tengo que cumplir. Pero siempre, siempre. Una vez soñé, una vez soñé, como yo vi en Arrayanes. Una confesión, esta es una confesión. No, no, pero no es importante. Pero soñé cómo se hacía una nube con spray. Te estoy hablando de los 90, ¿eh? ¿Cómo fue? Pues yo soñaba que tenía que utilizar spray de una forma, tal, tal, tal. Y cuando desperté dije, ya sé cómo se pintan las nubes con spray. Era al principio, en los 90. ¿Te salió la primera? Me salió. Qué buena. Me salió tal y como la soñé. Y esa nube está todavía en un piso en Arrayanes donde yo vivía. Y todavía está, porque un vecino que me mandó la foto el año pasado, todavía está el mural ese que lo pinté en el 96, 97, 98. Y ahí está. ¿Cómo se hizo una nube? Así lo soñé. O sea, que todo se puede hacer. Bueno, ya hay gente que también te pregunta mucho sobre la técnica. Sí. Por ejemplo, para hacer claro oscuro, ¿cómo le enseñaría a esa persona a decírselo prácticamente sin que tenga un bote de spray delante? Sin que tú lo tengas, claro. Sí, bueno, para utilizar claro oscuro. O sea, piensa que la pintura en spray, porque piensa que mucha gente me pregunta, me habla de graffiti, o me habla de la técnica del spray. Pero es que yo lo que le puedo decir es que la técnica del spray es como la técnica del acrílico, del oro y de la acuarela. O sea, un claro oscuro se hace igual en todas las técnicas. Busca el claro o busca el oscuro. Lo puede hacer a lápiz o a spray. La diferencia y la ventaja que tiene el spray, la dificultad y la ventaja que tiene el spray es que el spray es una técnica pictórica, creo que es la más compleja que existe. Hablando pictóricamente. ¿Vale? La más compleja, pero también el spray es la técnica más versátil que existe. Entonces, cuando tú conoces el spray y lo controlas, no te controla a ti, sino tú a él, ya puedes hacer lo que te dé la gana, súper rápido, de forma increíble. Pero, claro oscuro, dibuja el lápiz. En el lápiz te das cuenta de dónde está el claro oscuro. Así se empieza a pintar, dibujando. Tú dibujas, das sombras, dejas luces y cuando controlas bien el lápiz, ya puedes hacer cosas con otras técnicas. Pero la base es el lápiz. Hay gente que no sabe dibujar y luego quiere pintar. Y genial, sí, la acelación y todo el rollo, está bien. Pero si quieres hacer una pintura figurativa, primero tienes que hacerla muy bien en papel. Y después con spray o con otra técnica. ¿Una coreografía? Everybody, yeah, little body, yeah, everybody, everybody, back, 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 alright. ¿Después de esta tontura? A ver, dime. ¿En qué te inspiro? ¿En qué me inspiro? En todo. Mi inspiración está en todo lo que veo cada día y lo que escucho. ¿Continuamente? Sí, sí, la inspiración está en todo. Radio, televisión, todo lo que te rodea. Claro, pero no solo a mí, a cualquier artista. Se habla muchas veces de que hay artistas que se han tenido que inspirar tomando alguna sustancia. Yo creo para mí, pero yo personalmente de mi idea, pues que yo lo veo en la estupidez. Porque la inspiración está en todo. Lo que pasa es que hay gente, sí, no, porque este tío se metía no sé qué para inspirarse. Pues qué mierda, ¿no? Si tuve que hacer todo eso para poder inspirarse, pues no tenía un cerebro tan desarrollado. O no tenía tanta imaginación y tampoco se inspiraba. Entonces yo creo que la inspiración está en todo. Es poder inspirar, hablar contigo, mi mujer, mi hijo, lo que estoy comiendo. Y también a veces más que la inspiración es qué quiero dar yo. ¿Qué quiero decir yo? ¿A quién quiero inspirar? ¿O de qué quiero inspirar a la gente? A veces más que buscarla, hay que darla. O sea, hay que crearla para dársela a otras personas. Yo creo que más en esa inspiración. La inspiración todas las tenemos. Todo es inspiración. Desde que te levantas por la mañana y ya estás inspirando. ¿Qué desayuno hoy? Ya estás buscando. Me imagino que si esto a cereales con esta leche y si de hecho no hay tal fruta. Todo es inspiración. Claro. Lo que pasa es que hay que saber que todo es inspiración. Entonces me inspiro de todo. Ahora hay que crear una inspiración para dársela al resto del mundo. Eso es lo que hay que crear. Más que tenerla, si la tenemos todos.